Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El abogado hondureño Marlon Duarte asegura que si Juan colabora con la Fiscalía de Nueva York, su pena puede ser reducida. Si Juan Orlando Hernández colabora con la Fiscalía, ¿qué será la recomendación que le hará su equipo de defensa? ¿Es posible que Juan Orlando Hernández salga de prisión en unos años si él decide colaborar con la Justicia de Estados Unidos? Posiblemente, si la colaboración es tan favorable para los Estados Unidos, podría ser inclusive en menos de 10 años y estar aquí en Honduras en menos de 6, 7 años, 8 años, por mucho tiempo. Han habido casos aquí de hondureños que han sido condenados por narcotráfico, que han confesado asesinatos y han estado 5 años presos. Inclusive, hay personas que inclusive solo estuvieron 2 años. ¿Qué tipo de colaboración tendría que ser para que se le reduzca la pena a menos de 10 años incluso? Inclusive, el hecho, yo creo que el hecho del tráfico ya no les interesa tanto a Estados Unidos porque supuestamente en esta conspiración era el máximo conspirador. Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada y deberá cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos. Duarte, quien es un reconocido penalista en Honduras, en las vísperas de la lectura de la sentencia había dicho que esperaba que el expresidente le diera una condena mayor a la cadena perpetua. Pero si les interesa el hecho de, le repito, por ejemplo, al extraditaron a una persona, al señor Contreras, por el tema de los sobornos, por lavado de dinero en el caso de la tasa de seguridad, aparte de esa información, el señor Juan Orlando tiene mucha información y no creo que él se pueda calar, por decirlo así, más de 30 años preso, porque por buena conducta, por eso y por lo otro, lo más que puede pagarle a él son 10 años. Usted imagina estar 35 años ahí, tiene más de 90 años a Honduras. Entonces, esa colaboración va encaminada a eso, que él entienda que la gente que le dijo que era su amiga acá nunca ni siquiera le colaboró, más bien se le apartaron a su familia. Por lo tanto, es lo que le convirtió a él y posiblemente es lo que va a atender si no tiene ningún fruto su apelación. Este veredicto no solo representa un golpe para Hernández y su administración, sino que también plantea preguntas importantes sobre el sistema político y judicial de Honduras. ¿Será este el punto de inflexión necesario para desmantelar lo que los fiscales denominaron como un arcoestado? ¿O simplemente será otra condena más en la larga lista de expresidentes y líderes autoritarios latinoamericanos a los que Estados Unidos ha enjuiciado? Mike Vigil, exagente de la DEA, se mostró sorprendido por la sentencia de 45 años impuesta al exmandatario Juan Orlando Hernández, ya que esperaba que, al igual que su hermano Juan Antonio, Tony Hernández, recibiera cadena perpetua. Vigil no descartó que Hernández pudiera negociar con las autoridades estadounidenses para entregar a otros miembros de su conspiración en Honduras, aunque estos tendrían que ser de alto perfil para captar el interés de los fiscales norteamericanos. ¿A qué personajes de suficiente peso podría delatar Juan Orlando Hernández para que la justicia estadounidense considerara reducir su condena de 45 años de prisión? Evidentemente, este es un mensaje para los que creíamos que le darían más de una cadena perpetua. La defensa le podría recomendar a Juan Orlando que declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción y que llevaron al límite de una u otra forma a Estados Unidos. Tentaron contra la claridad estadounidense, aseguró el juez Kevin Kastner. Un dato de interés, hasta ahora poco conocido, es que unos meses antes de su juicio, Juan Orlando Hernández envió un claro mensaje de que no está dispuesto a purgar su condena solo en una cárcel estadounidense. En un documento enviado por su abogado a la fiscalía, Hernández señaló a dos antiguos camaradas del Partido Nacional, quienes, tras su acusación y extradición a Estados Unidos, hicieron fuertes declaraciones en su contra en los medios de comunicación. Al parecer, Hernández no perdona que estos personajes lo hayan traicionado públicamente. En el documento, exige una explicación sobre por qué estos individuos, también implicados en la conspiración, no han sido acusados. Le permitió a Hawk quedarse en el centro de detención de Brutal. Es la primera vez que se ve que le conceden a alguien quedarse en un centro de detención. En Estados Unidos hay cinco niveles y será enviado a una de máxima seguridad a Clarón. Los mejores van a apelar lo que dijo Jennifer Taúl, que dijo, que declaró como experta, no como un testigo contra de Juan Orlando y dijo que había aumentado el tráfico o el movimiento de cocaína por Honduras cuando él estaba como presidente. Entonces, Juan Orlando fue condenado por los testigos de sus socios, de sus socios, no de Jennifer Taúl y eso mismo lo dijo el juez Castell. Número dos, ellos están diciendo, los defensores, que Juan Orlando tenía que ser juzgado en la Florida porque la avioneta de la DEA que lo estaba trasladando a Nueva York aterrizó en la Florida por media hora. El veredicto del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sacudido los cimientos políticos del país centroamericano. Tras casi dos años de acusaciones, la justicia estadounidense ha determinado que el antiguo mandatario es culpable de los tres cargos por los que fue imputado. Este veredicto apunta y hace reflexionar sobre el camino que Honduras tomará en los próximos años. Se abrirá una nueva puerta contra los políticos corruptos o el país seguirá sumido en un ciclo interminable de corrupción e impunidad. Los fiscales sostienen que Hernández estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo desde el año 2004, antes incluso de acceder a la presidencia de Honduras. Porque se me hace curioso que los defensores no saben de la ley 959 que dice que, por ejemplo, si un buque con una tonelada de cocaína es interceptada en aguas internacionales y, por ejemplo, la Guardia Costa los trae a San Diego, California y no hay acusaciones formales contra de ellos en ninguna jurisdicción en los Estados Unidos, entonces sí, tienen que ser buscados ahí en la primera entrada en San Diego. Pero en el caso de Juan Orlando Hernández, él ya estaba acusado formalmente, ya existía un indictment en Nueva York. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.